El proyecto venía de la provincia de Buenos Aires, pero el motor de ese proyecto se llamó Miche Martínez. Y el doctor Grasso fue el que lo incluyó en su campaña electoral. Lo bueno de esto fue que el Club Gimnasia interviene como club en esta comisión. Intervino como club. Yo era el secretario del club y entonces me incorporé representando la institución en una nueva institución. El proyecto nuestro era estar junto con todas las instituciones del Club Gimnasia. Y bueno, a 30 años no estábamos tan equivocados. Y después estuve con gente maravillosa porque nosotros no mirábamos qué color teníamos, sino el proyecto en sí. Decía Miche Martínez, por ejemplo, un eslogan que tenía que era verdaderamente lo que significaba en ese momento la casa del niño en la calle. Dice un pajarito con el ala quebrada y nosotros protegiéndolo. Y de alguna manera también acompañándolo para que pueda volar, ¿no? Exactamente, hasta que pudiera volar. Entonces, por eso era el proyecto distinto a todos. Y algunos, en alguna oportunidad más adelante, quisieron cambiarlo inclusive porque lo querían hacer parecer a otro tipo de institución y esta era una institución completamente distinta. Pero bueno, estamos hoy, ha cambiado, se ha ido ayornando como quien dice adecuando las épocas, pero el espíritu creo que sigue siendo el mismo. Aquella gente era muy buena gente, muy bien intencionada y yo estuve con tres periodos, cuatro, no me acuerdo, con distintos presidentes y todo. Y el espíritu se mantiene. Sí, yo creo que sí, no creo, lo veo. A mí me parece, bueno, los años te dan la facultad y gracias a Dios de poderlo ver, porque han pasado treinta, no han pasado. Yo era mucho más joven. Están todos, todos. Y ustedes eran nenes. Claro. ¿Qué edad tenía? Bueno, si podés decirle, ¿cuánto tenías cuando empezaste en la casa? Nueve años y hoy en día tengo treinta y tres años. Ah, bueno. Sí. Bueno, ¿y qué te acordás de aquella época? Estaban en la casa de la calle San Lorenzo. En San Lorenzo. Sí. Nada, salimos... ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a la casa? En la calle, teniendo en la calle prácticamente con hambre, tenía siete hermanos atrás, eran muy chiquitos y en ese entonces era muy difícil. ¿Viste? Pelear la vida. Hasta que no encontró Walter un día. ¿Te invitó? Lo invitó a la casa de a poquito a poquito y acá estamos. No me voy más. ¿Qué entendés que te dio? O mirando para atrás, ¿qué crees que te dio? ¿Tu paso por la casa, por la granja? ¿Qué te dio? Me dio mucho. Hoy en día me dio mucho. O sea, a pelear la vida. Estoy peleando la vida de la calle día a día. Vengo, tengo una familia, voy sustentando mi familia, ¿viste? Trabajando. ¿Has logrado volar? Como decían, que le has logrado armar tu vida. Exacto, volar y tratar de no pasar, ¿viste? Que mi hijo no pase esto, lo que yo pase de mi infancia. Está. ¿Qué hubiera sido de tu vida? ¿Lo pensaste alguna vez? No, no, no. ¿Se dio así y así lo pasó? Se dio, exacto, así. Así nomás. Bueno, ¿y qué pensás de lo que se hace, de los chicos que están ahí acá? Hermoso, me encanta, me encanta. La verdad que me encanta. Me gusta ser parte de todo esto. Es algo genial. Cada vez que podés estás acá. Siempre estoy. ¿Estás ayudando, acompañándonos? Siempre estoy, siempre estoy. Bueno, y vos contame, ¿cuándo entraste? ¿Qué edad tenías? Yo también tenía nueve años. A mí me encontró Walter en una terminal. Yo iba a abrir puertas de remises a la gente que me daba plata. Bueno, me trajo en su momento de la casa del niño. Estaba ahí en San Lorenzo. Y hasta que empezamos a venir acá, nosotros dos fuimos los primeros en mejorar todo. Me acuerdo que nos pinchábamos todos con las moras con él, ¿te acordás? Y bueno, este lugar es maravilloso. ¿Y qué sentís? ¿Un compromiso casi de por vida con este lugar, con esta institución? De por vida, sí. De por vida, porque esta es mi segunda casa. Es como mi familia, digamos. Mi segunda familia. ¿Qué sentís que te dio? Y acá Walter me dio mucho amor. ¿Una familia? Sí, una familia, sí. Mis cargadas, me manté mis cargadas también, que es bueno. ¿Y Walter estaba siempre? No, no. Siempre estuvo ahí, siempre. ¿Y él me dice que si él me dice de venir, vengo? No, no lo dudaría.